Cortita política, ¿vas a votar? Sí. ¿Tenés decidido el voto? Sí. ¿Por qué lo decidiste? ¿Porque es con tus pensamientos? ¿Porque vota tu familia, la mayoría de tus amigos? No, yo sí me tomé un poco el tiempito de... es la primera vez que voto. ¿Cuántos años tenés? 18. Y bueno, sí me tomé el tiempo un poco de informarme, los candidatos, pero tengo ya más o menos decidido, pero bueno. ¿En todos los niveles, nacional, provincial y local? No, en todos no. ¿En cuál te falta? Y el de la provincia. Ahí estás indecisa, estás mirando. Sí. ¿Te vas a decidir en último momento? ¿En estos días vas a decidir? ¿Cómo vas a estar? Voy a ir viendo. Sí, en un tiempito supongo que yo no tengo que tener. ¿Es la primera vez que vas a votar? ¿Te parece algo difícil? ¿Estás un poco tal vez nerviosa? Contame tu sensación. Sí, creo que como todos, la primera vez que uno vota va nervioso porque piensa que, no sé, es un poco culpable después de lo que pasa, pero bueno, ¿qué va a hacer? Sí, un poco nerviosa estoy. Es mi ley. Porque te gustan, te convencen las propuestas. ¿Va con vos? Sí, sí, todo. ¿Cuántos años tiene? 32. ¿Vos? Yo voy a votar a Grabois. Nada que ver. ¿Cuántos años tenés? 28. Gracias, hasta luego. Me preguntaba, ¿cuántos años tenés? 66. ¿Quién vas a votar? ¿Te han decidido el voto? No, 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 no estoy decidido todavía. Todavía no estoy decidido. ¿Vas a mirar hasta último momento? Hasta último momento. Hasta último momento. Muy bien. Sí. ¿Sí? ¿Estás muy decidida? Sí. ¿Cuántos años tenés? 32. Bien, muy bien. Bueno, ¿por qué te decidiste? ¿Hay alguna propuesta especial? ¿Familia, amigos? Ideología. Bien. Realidad. Bien. ¿En todos los niveles provincial, nacional y local? Sí, por supuesto. Sí. Sí, sí. Perfecto. Todavía no estamos ahí. Veremos. ¿Vas a esperar último momento? Sí, sí. Calculo que sí. ¿No hay ninguna propuesta de que estés más cerca que de otras, tal vez? Sí, sí, sí. Ya algo en mente tengo. Bien. ¿En todos los niveles nacional, provincial y local? Sí, sí. Bien, bien. ¿Cuántos años tenés? 40. Perfecto. Elecciones. ¿Tenés decidido quién vas a votar? No. Bien. ¿Por qué no tenés decidido? ¿No te convence nadie? ¿No te gusta la política? No me convence nadie. Por eso. ¿Cuántos años tenés? 23. Ah, no. Tengo la verdad ni idea, pero bueno. ¿Cuántos años tenés? 26. Bien. ¿Por qué no estás decidido? ¿No te gusta nadie? ¿No miraste política? No, nunca me puse el tema de la política. Nunca me puse a mirar. Pero bueno. Algo. Vamos a ver qué decir de mi viejo. No. Por ahora no. ¿Vas a ir a votar? Sí. Pero bueno, no sé. ¿Por qué no estás decidida? ¿No te convence nadie? ¿No te gusta la política? No me convence nadie y de paso no me gusta tampoco. ¿Cuántos años tenés? 21. No. ¿No estás mirando a ningún partido político? ¿Nada? Sí, en realidad, o sea, viste que dejás como para... Bah, yo a mí me pasa que dejo como para el último momento ver ahí qué... ¿Qué pasa? ¿Pero no tenés nadie en vista, digamos? ¿En ninguno de los niveles, ni en nacional, provincial, ni local? Sí, 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 sí. Es como que tengo esa confusión. Pero bueno, ya vamos a ver qué pasa. Esperemos. Bien, muy bien. ¿Cuántos años tenés? 31. No, no, cero. ¿Vas a esperar hasta el último momento? Hasta el último momento, bueno, la verdad, cero. ¿Cuántos años tenés? 23. Bien. No, por favor.